Amor de cariño para todos vosotros, con mucho cariño para todos ustedes y nuestro respetable público, con siete días que llevamos cerrados, no estén tan malamente, no, vámonos. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, yo no soy ser deportista, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, bailaba, bailaba, bailaba. En mi casa me dicen, en mi casa me dicen el inocente, porque busco muchachas, porque busco muchachas de quince a veinte, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. En mi casa me llaman, en mi casa me llaman el cachalote, porque cacha que veo, porque cacha que veo, me pego en los... Iba, bamba, 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 bamba. Para todos ustedes, y no estamos tan mal. ¿Cómo quedó?